Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y el día de hoy vamos a hablar específicamente de las palabras que dijo María Corina Machado sobre la situación de la liberación de los sobrinos de este personaje de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. María Corina se une a tantos que están indignados por ver lo que pasó, pero me gustaría entrar en materia, me gustaría que me esperes hasta el final, te voy a hablar de varias cosas. Número uno, me gustaría pedirte que me sigas en TikTok como arroba filósofo777 USA, segundo, que te suscribas a este canal si no lo has hecho todavía. También que me visites en mi página web filósofos777.com. Y muy importante, estamos promocionando unos cursos impresionantes para que ganes dinero desde tu casa aprendiendo un arte. Aprende a dominar un arte y de verdad en cuestión de un mes, cinco semanas, seis semanas, puedes estar ganando cientos o miles de dólares. Hay personas que ya están ganando cuatro mil, cinco mil dólares en cursos como instalar paneles solares, hacer pisos con resina epóxica. Bueno, hay muchos cursos que son cosas que la gente no está aplicando normalmente por allí. Bien, o técnicas que no se están aplicando comúnmente, por lo menos el de manicurista tiene uno de método ruso, método mano alzada. Bueno, son unas cosas impresionantes para que ganes dinero. Ok, te espero por allá. El enlace está en la descripción de este video y en el primer comentario. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua deberás utilizar un VPN. Por ahora, mientras quitan las sanciones, porque por lo que se ve, las van a quitar. Ahora sí, vamos a entrar en materia. María Corina Machado, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, tildó de gravísimo error. Repito, gravísimo error, y yo considero que es el peor de los errores. El canje de los prisioneros entre el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de Joe Biden. En un mensaje que fue publicado en su cuenta de Twitter, ella enumeró las cinco consecuencias que trajo la decisión anunciada este sábado, a juicio de María Corina Machado. Con esta medida se está sacrificando la justicia por la PAX criminal, pero además generan incentivos perversos a favor del eneercio tráfico y del secuestro internacional. En otro de los puntos que escribió, consideró que con este movimiento político se están despreciando los derechos humanos. Agregó que estas liberaciones transmiten debilidad en la mayor democracia occidental. Ahí pueden ver el tuit. Machado considera que este canje degrada la lucha por la libertad de Venezuela. Dijo, gravísimo error. Uno, sacrifica la justicia por la PAX criminal. ¿Qué está dando a entender ella esto? Bueno, obviamente, ¿cómo es posible que se logre negociar con un personaje que está siendo solicitado por los mismos Estados Unidos que tiene precios sobre su cabeza y negocia con este personaje? Está bien la liberación de los norteamericanos, pero lo están haciendo violando una norma, que es que la independencia de poderes se había dictado una sentencia de 18 años para estos personajes y cumplieron unos cuantos nada más. Del resto los dejaron libres. Y ellos volvieron como si nada. Segundo, genera incentivos perversos a favor del NRC o tráfico y del secuestro internacional. Quiere decir con esto que a partir de ahora cualquier persona que delinca en cuanto al tráfico de estas sustancias o realiza el secuestro, simplemente va a poder negociar porque este personaje, Biden, sí negocia con delincuentes. Tercero, desprecia los derechos humanos. Está menoscabando eso. A ellos les importó un pepino la situación que se está viviendo en los derechos humanos en Venezuela y aún así hacen una negociación con un país o un régimen violador de derechos humanos. Cuarto, transmite debilidad en la mayor democracia occidental. Todo, la mayoría de los senadores de Estados Unidos, tantos republicanos y algunos demócratas están molestísimos por esa decisión. Hay otros cuantos, pues, jalamecates de Biden, que están por allí pendientes porque, ah, pobrecito, la familia de los siete liberados, pues lo estaban exigiendo y había presión por parte de ellos. Pero, vuelvo y repito, no se puede ceder. Era más fácil intervenir a Venezuela y acabar con el problema y liberarlos a todos porque no solamente están estos siete. Recuerden que hay un periodista que dice que hay 13 más, 13, 15 más detenidos que los tienen allí, que semanalmente les están mandando 4.000 dólares al SEBIN para que no los maltraten, para que le den comida, para que los dejen bañar. Quinto, degradan la lucha por la libertad en Venezuela. Al ellos ceder de esta manera y dejar en libertad a dos criminales acusados de llevar 800 kilos, nada más que 800 kilos de nevazúcar, de la que le encanta Diosdado, estos personajes quedan libres como si nada. Eso significa que cualquier delincuente puede quedar libre y, sin embargo, lo que se había avanzado aparentemente por parte del Titán del Norte en pro de la libertad de Venezuela quedamos como si nada, como si no se hubiese hecho nada. O sea, se perdió el tiempo que invirtimos en las calles, el tiempo que se invirtió pidiéndole al Titán que genera las sanciones, que hiciera una y otra cosa. La lucha quedó otra vez en su inicio, quedó reseteada, como decimos nosotros, controla al suprimir, resetearon este asunto y, bueno, a comenzar de cero. Este sábado Estados Unidos liberó a los dos familiares del usurpador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, son los sobrinos de Cilia Flores, conocidos como los Chamos, fueron liberados. Recordemos que también hace poco se le quitó la sanción a otro sobrino, a Eric Malpica Flores. Señores, y estos dos personajes estaban condenados a 18 años por NARCO tráfico en la ciudad de Nueva York. Esto lo hicieron a cambio de excarcelar a los siete estadounidenses presos en Venezuela y entre los que están los cinco de Sidgo. El canje fue fruto de las conversaciones que habían empezado el 5 de marzo cuando Maduro se reunió en Caracas con la delegación estadounidense de alto nivel encabezada por el sapo Juan González, recuerda que ese fue el apodo que le pusimos a ese personaje. Este es el asesor del presidente estadounidense Joe Biden para asuntos de Latinoamérica. Así lo detalló en un comunicado el régimen venezolano. Gracias a esas conversaciones, gracias al señor González, es posible, fue posible la liberación de estos dos, de estas dos ollitas. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Definitivamente decepcionante para mí. No sé qué piensas tú, pero de verdad me llena de descontento saber estas cosas. De verdad, de verdad. Es que uno no sabe, uno se queda sin palabras ante este tipo de personas. ¿Qué piensas tú al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios y me voy a despedir con la frase del día. Y es una frase que ya he citado antes, pero como algunas personas no llegan hasta el final y tú sí llegaste hasta el final, te la voy a recordar. Es una frase de Henry Ford. Henry Ford dijo lo siguiente, cuando todo parece ir en contra tuya o en tu contra, cuando todo parece ir en tu contra, recuerda que el avión despega con viento en contra, no a favor. Y cuando tú te montan un avión, sabes que él agarra una velocidad enorme, pero la cantidad de viento que se recibe en la parte de la cabina es impresionante. Es más, si se abre una puerta en el avión, pues todo se... la presión del avión, la gente se queda sin poder respirar por la cantidad de aire. aún así, el avión a pesar de su peso y a pesar del viento, logra levantarse. Yo te pregunto, ¿tú puedes levantarte en tus situaciones cada vez que te aparece alguna dificultad? ¿O eres de los que se arrincona a llorar, a chillar, a dar lástima? Porque recuerda, un avión es más pesado que tú y puede levantarse y puede volar. Tú puedes levantarte, no puedes volar porque no tienes alas, pero sí puedes levantarte de tu situación y enfrentar el viento que se te venga. Porque tú, recuerda, entraste a este mundo venciendo millones de corredores en una pista y fuiste el único o la única que llegó a la meta y por eso naciste. Y si pudiste vencer a millones, porque son 700 millones de corredores que estaban en esa pista y lograste vencerlos, entonces, ¿por qué le tiene miedo a una sola dificultad? Oh, porque se me suman dos o tres. Estamos hablando de tres contra 700 millones. ¿Pudiste derrotarse de 699.999.999 que eran derrotados ese día? Tú tienes el potencial. Yo creo en ti. ¿Bien? Dale, Palante España. No olvides, el enlace de los cursos te lo dejo en la descripción. Un abrazo rompecostillas. Bendiciones para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.